qué tal mi gente istenigmas y comenzamos con las noticias el día de ayer la selección boliviana sorprendió en su visita a chile ganando 2 a 1 al equipo chileno algo inesperado para muchos países que no esperaban este resultado en santiago y la prensa peruana también habló de este resultado de bolivia en chile esto dijeron los medios peruanos sobre este resultado de los bolivianos en tierras chilenas a ver es la primera vez que gana en chile en eliminatorias y es su segundo triunfo en la historia que tiene bolivia sobre chile la última vez que le ganó bolivia a chile fue en el año mil novecientos cuarenta y cuatro es decir ha tenido que pasar 80 años para que bolivia le vuelva a ganar a chile pero qué resultado este es un golpe más allá del mal momento de chile pero todos decíamos hoy chile le tiene que ganar pues así esté mal chile le tiene que ganar a este bolivia sin embargo hoy bolivia le ha ganado a chile y también otro de los resultados colombia se ha impuesto a la selección de argentina 2 a 1 y de esta manera colombia tiene su octavo triunfo en eliminatorias sobre argentina es uno de los países que más le ha ganado a este al seleccionado argentino a nivel de eliminatorias y así queda la tabla de colocaciones a falta todavía el partido que ajo a paraguay en el partido que empata venezuela con uruguay empatan 0 a 0 y todavía falta el partido entre paraguay y brasil pero nosotros seguimos siendo últimos con tres unidades ahora sí el puesto 7 se aleja nueve puntos bolivia se han puesto a respechar qué triunfo que se ha mandado bolivia seis puntos en fecha doble y le faltan los partidos que jugar en la en en el alto y brasil quizá te mande una selección ya media mixta alterna para ese penúltimo partido que quizá es el rival más complicado que va a tener para jugar en casa pero esté en el séptimo lugar con nueve al igual que venezuela que tiene nueve es el que más provecho le ha sacado a la fecha doble bolivia paraguay todavía falta no paraguay si gana haría nueve pero juega contra brasil reiteramos primero argentina perdió tiene 18 colombia tiene 16 colombia es la única selección que no ha perdido uruguay tiene 14 en el tercer lugar cuarto ecuador con 11 quinto brasil con 10 sexto venezuela con 9 séptimo bolivia con 9 octavo paraguay con 6 el noveno chile con 5 y décimo perú con tres unidades que no sabe lo que es ganar cinco para poder dar un resumen de lo que ha sido este partido de perú tiene es que tiene que estar enlazado a lo que es el resultado de bolivia porque el resultado de bolivia es un golpe en la tabla pero es una patada al hígado para perú es una patada al hígado porque ahora sí dentro de lo mal que nos estaba yendo la eliminatoria estaba tan partida y tan rota y la rompió venezuela metiéndose ahí arriba porque ellos fueron los que rompieron toda la tabla que dentro de todo estando mal el puesto 7 ese que te da el repechaje estaba ahí nomás estaba un partido estaba a tres puntos hoy ese puesto 7 está a dos partidos o sea significa que si perú quiere clasificar los que están ahí arriba tienen que perder los partidos y la parte más difícil pero usted tiene que ganar los partidos para para agarrarlo yo creo de repente me estoy adelantando demasiado y que me caiga un rayo que me equivoque no es pero hoy se le acabó la eliminatoria con estas dos cosas que ha pasado se le acabó la eliminatoria perú ya le queda le empieza a quedar muy lejos el el puesto 7 a al conjunto peruano nos duele quisiéramos hablar tratar de llevar el comentario a qué es lo que está haciendo futbolísticamente perú si es que después de esta copa américa efectivamente hay una mejora tal vez así podremos decir que hay un orden defensivo perú defiende normalmente pero no te no te alcanza pues defender bonito sí pero tienes que completar lo otro y esa otra parte es una deuda gigante la que tiene perú porque no genera no genera no la tiene así es mi gente este enigmas esto es lo que está hablando los medios sobre este triunfo de bolivia de visita ante chile el del día de ayer deje su comentario qué piensan de esta noticia y por el momento esto sería todo gracias por ver el vídeo y hasta la próxima ayer